Bueno, hoy vamos a hacer un compresor casero, es el segundo que hago, este compresor es chiquitito y vamos a ver poquito a poco para que sirve en cada tubo y nada, pues vamos a ello Bien, aquí tenemos el tubo este, que este es el tubo de entrada de aire Tenemos este tubo, que es el que se usa para recargar refrigerantes y este tubo va a ser de la entrada del aire Este tubo, cuando nosotros cortamos los tubos vemos que hay uno que sobra, que en realidad tiene un pellizco dado así, como está este dado que se suele utilizar para recargar, bueno, el refrigerante que ese no lo vamos a utilizar, ese ni se toca ni nada Bien, vamos a empezar por hacer un corte lo más limpio posible Yo he utilizado esto como cortatubo y, bueno, el corte tiene que ser limpio porque si cae en viruta dentro del motor, pues lo podemos fastidiar Vale, le damos así en huerta Vale, hasta que consigamos que el corte sea lo más limpio posible Vale, aquí lo vemos perfectamente, que el corte es totalmente limpio sin que el tubo esté achancado ni nada Pues vamos a proceder a quitar la tapa a ver qué tipo de conexión tenemos que hacer porque tenemos que quitar la conexión del termostato que es el que hace que arranque el motor cuando el frigorífico le manda En este caso, como no tenemos frigorífico, solamente queremos que cuando enchufemos el motor lo que salga andando Bien Una vez que tenemos ya la tapa casi retirada, podemos ver que la conexión es muy simple Es una conexión muy simple O sea que ahí es donde no vamos a hacer la conexión Hay otros motores que sí requieren de que la conexión la hagamos ahí dentro Pero este no es el caso El puenteado A ver si Lo podemos ver, estoy comprobando ahí Donde está el neutro La toma a tierra ¿Vale? Vale, este es el recorrido del cable Y La conexión que nosotros vamos a hacer Está justo aquí Ahí es donde está el follón ¿Vale? Estos cables son los que van al termostato del frigorífico El termostato es el que le da a la orden al motor de que arranque o pare Según le haga falta al frigorífico Recibí temperatura o no En otros motores, como ya digo Estas conexiones no están ahí Están en la cajetilla del motor Bien, pues vamos a empezar por cortar cables que nos sobran aquí Porque lo único que vamos a hacer es un emparme de cables nada Simplemente Vale, veis Estos son los emparmes que Que estaban hechos para Bueno Los que iban al termostato Que a nosotros no nos sirven Solamente nos vamos a quedar Con Con los dos cables de toma de corriente Y el neutro Que este cable es el que El que viene directamente del enchufe Que es el que tenemos que emparmar con el motor ¿Veis? Emparmaremos aquí De hecho los colores coinciden El azul El marrón Y Y el tomatierra Que son los que vamos a emparmar Con la ayuda de unos alicates Pues Quitamos Las pestañitas estas Que suelen estar duritas Nos ayudamos con un desternillador ¡Veis! ¡Veis! Vale, pues cortamos ahora las tomas estas, ¿vale? Que es la que vamos a empalmar en el cable directamente con el enchufe, ¿vale? Como veis aquí, ¿se puede hacer de otra manera? Sí, se pueden poner nuevas, pero yo prefiero dejar las que tiene, las suyas. Vamos a aprovechar la conexión de la toma a tierra también del enchufe, que es la misma, ¿veis? Es exactamente la misma. Bueno, pues vamos a proceder a hacer los empalmes, ¿vale? Correspondiente. ¿Veis? Ahí tenéis el enchufe para que vaya directamente del motor al enchufe sin termostato por medio. Pelamos los cables. Hacemos exactamente igual con el otro cable. Bueno, pues tenemos el enchufe. Hacemos aquí el cable del enchufe. Los pelamos, esos son muy antiguos que los otros. Bueno, esto que voy a utilizar es una funda termorretracti, que se usa con calor. He traído dos diferentes, una más gruesa, otra más fina. Ya veremos a ver cuál es la que me va a hacer falta. De momento creo que con la fina me va a ir bien. Así que os voy a enseñar qué tipo de empalme es el que yo hago. Primero voy a cortar la funda termorretracti. Comprobamos la distancia, comprobamos que entra el cable. Bien, y medimos para cortar. Primero voy a tocar la funda. Bueno, como veo que me sobra un poquito de funda termo retracti le cortamos un pedacito para que nos deje maniobrar bien en el emparme ¿Vale? Ahora sí tenemos espacio divido en dos las puntas y con el otro hacemos exactamente lo mismo lo dividimos así en dos este emparme no se va a ir en la vida por muchos tirones que le pegue eso es un trenzado lo que se le va a hacer los tres son en cruz primero trenzamos uno y luego trenzamos el otro y luego lo trenzamos otra vez entre sí y le metemos la funda retracti y luego trenzamos otra vez 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En su sitio nos ayudamos con un destornillador para no clavarnos la piecita en el dedo. Gracias por ver el video. Y ya con esto tenemos la conexión hecha. Bueno, pues ya tenemos el motor directamente a corriente, sin termostato por medio. O sea, nada más enchufarlo, ya sale andando. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!